muy buenas chicos y bueno vamos a comentar la nueva portada del nuevo es por fc 24 sabemos que fifa es por se han separado por lo cual bueno parece que van a sacar diferentes juegos uno de ellos sería este el es por fc 24 donde hoy sale oficialmente la portada es esta que vemos aquí esta es la portada dicen oficial del juego vale durante hoy mañana sabremos un poquito más en este canal es posible que haga algún gameplay vale y esa es la portada una portada que está dando mucho que hablar porque es un poco rara a mí me gusta el formato este de las estrellas de ahora con las de antes no aquí vemos a riquel me pelea el ciudadano del niño me gusta ese formato pero es verdad que lo veo un poco raro me parece un poco que parecen como los sims es como los sims no aquí bueno los sims versión fútbol es un poco raro y luego las caras yo no sé si está generado con poder inteligencia artificial pero hay caras que no me cuadran la de ronaldiño es como por favor matenme ronaldiño estáis sufriendo y yo no entiendo esa cara la de alexa putellas tampoco está muy bien no sé le veo algo raro en las caras no están lógicamente mal hechas porque se ve quién son cada uno se ve a becan perfectamente a vinicius se sabe quiénes son pero creo que se pueden mejorar estamos ya en un momento de la tecnología donde las caras tienen que estar mucho mejor hechas repito luego habrá que esperar a ver cómo lo hacen habrá que esperar a ver el lo que es el juego definitivo seguramente luego se vea muchísimo mejor estoy seguro pero a mí la portada en general me parece un poco rara no me disgusta pero me parece un poco rara tengo muchas ganas tengo muchas dudas sobre este juego si va a continuar con la misma dinámica si va a ser más o menos lo mismo que era el fifa si van a cambiar muchas cosas luego la gente dice porque no hay nadie de el barcelona a ver el barça tiene contrato exclusividad con conami vale entonces no puede aparecer ni aparece el cam no que yo sepa eso no sé si lo han cambiado ni lógicamente aparece nadie con la camiseta de la zona como aquí vemos mismamente a ronaldiño que aparece antes con la camiseta del parís y germen que con la de el barcelona algo que no tiene ningún tipo de sentido que no lo pueden poner por eso por la exclusividad que tiene el barça con conami camino me gusta mucho en el sentido de que para estas cosas te quitan de estar ahí no que al final esto lo va a ver casi todo el mundo que es un foco muy importante para ti pero bueno el base tiene ese contrato y por eso no sale simplemente eso esta es la última hora sale en exclusiva en esta portada del nuevo juego de fútbol quiero saber vuestra opinión que os parece os gusta si no por supuesto repito lo probaremos en este canal jugaremos en directo subiré un poco el modo carrera y tal vamos a ver qué novedades hay supongo que repito esta semana sabremos un poquito más esta es la portada va a dar mucho que hablar me parece curiosa y espero que mejore un poco luego lo que es en el juego en fin like suscribiros a este canal si no lo estáis y nos vemos en el siguiente venga un saludo